es el sensacional caru clínico presentándonos un nuevo tema no olvides suscribirte y hacerte miembro del canal tiene beneficios muy buenos muy buenas a todos he regresado a volver a hablar de la inmunología y esta vez con un tema muy interesante que ahora profundizaremos más los leucocitos o también conocidos como los glóbulos blancos este tema es verdaderamente importante para cualquier persona en general y recomiendo que cualquier persona que vea este vídeo aún así que no sea mucho de entender la medicina lo vea ya que es con el fin de tener la noción de lo que sucede en nuestro cuerpo en ciertas situaciones cuando nos enfermamos por ejemplo cuando tienes que hacer un examen el cual nos ayuda a conocer cómo se encuentra una persona por medio de una citometría hemática aquí recordemos que una citometría hemática es de hecho el examen más utilizado en donde analizan los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas las cuales tienen una gran importancia pues estos podrían estar aumentados y disminuidos si un paciente tiene una infección por alguna bacteria virus parásito o cualquier otro antígeno para ponernos en contexto es importante que sepamos que hay cinco clases de distintos leucocitos que se coordinan para proporcionar defensa contra enfermedades infecciosas en primer lugar tenemos al neutrófilo con esta forma tan característica que podemos ver aquí incluyen los neutrófilos segmentados y en banda también te encontramos a los monocitos eosinófilos y vasófilos que forman parte de la inmunidad innata de cada individuo los linfocitos por otro lado corresponden a las células que participan en la inmunidad adaptativa cuando hay una elevación de leucocitos se llama leucocitosis esta puede ser secundaria a infecciones bacterianas en donde hallaremos predominio de neutrófilos y puede haber un incremento de bandas en cambio ante la presencia de infecciones virales tiende a aparecer un marcado incremento de linfocitos y esto está bien documentado entonces comencemos con la primera célula así los neutrófilos a diferencia de los leucocitos estas poseen núcleo esta que vemos aquí es el glóbulo blanco más abundante y el primero en responder ante la infección microbiana muere después de haber sido fagocitado por algunos patógenos imaginemos que es el oficial de policía estándar y que responde rápidamente a la situación ayuda pero sólo en problemas menores ya que carece de una capacitación o de habilidades especiales y por lo tanto muere rápidamente en segundo lugar tenemos a los eosinófilos destacando en los sitios de reacciones alérgicas e infecciones parasitarias raras en la sangre pero frecuentes en las membranas mucosas no fagocitan patógenos sino que liberan productos químicos que perforan las membranas celulares en consecuencia funcionan como la respuesta principal a los grandes parásitos multicelulares por ejemplo las infecciones por el mitos aquí podemos compararlo como un fumigador especialmente para combatir plagas parásitos por ejemplo en este caso el mitos mediante la liberación de productos químicos por otro lado también tenemos a los vasófilos los vasófilos son las principales responsables de iniciar las respuestas inflamatorias al liberar sustancias químicas como por ejemplo la histamina y la heparina sin embargo también circulan en el torrente sanguíneo mientras que los mastocitos están más localizados en ciertas regiones de nuestro cuerpo debido a que promueven la inflamación son contribuyentes comunes de la respuesta alérgica y aquí podemos poner como por ejemplo que este es como un bombero si que el leucocito está involucrado cuando una región se encuentra inflamada está en llamas entonces es cuando aquí va a liberar su tan conocida histamina por otro lado tenemos a los monocitos los monocitos son el tipo más grande de leucocitos y comparten las funciones de fagocitosis con los neutrófilos sin embargo estos son los más lentos para responder que los neutrófilos pero son más duraderos ya que pueden renovar sus lisocimas para una digestión continua también un dato muy importante a conocer de los monocitos es que se diferencian de dos tipos de células en la respuesta de infección patógena como pueden ser los macrófagos y las células dendríticas las cuales ya habíamos hablado en anteriores vídeos si gusta recordarlo puedes ver esta sección de estos vídeos de ahí es que entonces nazcan los macrófagos aquí sería por ejemplo en lugar de policías quizás soldados los cuales se encargan de responder más lentamente que la policía estándar pero está mejor preparada y sobrevive más tiempo ahora hablemos de los linfocitos los linfocitos son responsables de la producción de anticuerpos que se dirigen a antígenos específicos presentes de patógenos estos son los más comunes en el sistema linfático que en la sangre y responden más lentamente de hecho requieren la presentación de antígenos y los linfocitos incluyen tanto células del tipo b y del tipo t las células del tipo b se convierten en células plasmáticas secretoras de anticuerpos y las células t los linfocitos también participan en la destrucción de células corporales infectadas por virus a través de las células t citotóxicas y las células asesinas naturales o sea las natural killer aquí podemos hacer una comparación de que son algo así como fuerzas especiales muy pero muy preparadas y que tardan más en movilizarse pero que están especialmente entrenadas para atacar el patrógeno específico y como bonus una mnemotecnia para recordar las proporciones en las que encontramos a todos los linfocitos en relación a nuestro cuerpo nunca le dé al mono esas bananas siendo la n de neutrófilos aproximadamente de un 60 a un 70 por ciento l de linfocitos aproximadamente de un 20 a un 30 por ciento monocitos que están en aproximadamente de 1 a 6 por ciento eosinófilos que están aproximadamente de 1 a 3 por ciento y vasófilos que se encuentran en menos de 1 por ciento y esos serían los aspectos más importantes a mencionar sobre los leucocitos recuerden que cualquier duda pueden dejarla en los comentarios entonces ya no tengo nada más que decirles nos vemos hasta el siguiente vídeo y nos vemos hasta la próxima y